¿Qué es el caso sospechoso? Tuvimos casos sospechosos, pero hasta este momento no tenemos un solo caso confirmado por laboratorio. Se tomaron muestras de una sola persona en relación a una denuncia que había de que se habían presentado algunos casos de hepatitis. Se hizo la investigación, se encontraron 12 casos sospechosos, pero solamente uno probable, que fue el que se le tomó la muestra. Hasta el día de hoy no hemos recibido los resultados, pero te podría decir que hasta el día de hoy no tenemos un solo caso confirmado de hepatitis. ¿Hay que tomar algunas recomendaciones para evitar estas? El tipo de hepatitis que genera a veces un brote es la hepatitis viral tipo A. La hepatitis viral tipo A se transmite por comer caca, literalmente. Es fecal oral. ¿A qué me refiero con comer caca? Bueno, con comer alimentos contaminados, aguas sucias, agua contaminada, lavar los trastes o no lavar los trastes, no lavar las verduras, no lavar las frutas. Y que pudiera contener restos de materia fecal. Entonces, ni siquiera hay que hacer una recomendación. Simplemente sería tener la actividad de higiénicas básicas, ¿no? Lavarse las manos antes y después de ir al baño, lavar frutas y verduras, cocer los alimentos, tomar agua hervida o clorada, todo lo que la comunidad y la población ya conocen, ¿no?